No tengas miedo Soy tuya por amor, sin condición ni tiempo Así te quiero Te quiero con pasión y locos sentimientos Si son tu corazón El lazo que atará tu vida con mi vida No tengas miedo Soy tuya por amor, sin condición ni tiempo Así, así, así Mi vida, bésame otra vez Así, así, así Entrégame tus besos Tu vida y tu querer Si son tu corazón El lazo que atará tu vida con mi vida No tengas miedo Soy tuya por amor, sin condición ni tiempo Así, así, así Ay, mi vida, bésame otra vez Así, así, así Entrégame tus besos Tu vida y tu querer Si son tus brazos El lazo que atará tu vida con mi vida No tengas miedo Soy tuya por amor, sin condición ni tiempo Oh, 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 oh Gracias.